Bienvenidos a Barrow, Alaska, la ciudad más al norte del mundo. También es conocida por su nombre Inuit, Utquakvik. El paquete de bacon por esta tierra cuesta 15 dólares. Un pequeño saco de harina sale por 20 dólares y una bolsa de pan de molde cuesta 6 dólares. El suelo está congelado durante la mayor parte del año, así que las casas no pueden tener cimientos. Tampoco hay carreteras que conecten esta ciudad, así que la única forma de llegar es por avioneta o en trineo. A estas alturas, la gran pregunta que muchos os estaréis haciendo es ¿Cómo es posible que haya 5.000 personas viviendo por aquí? ¿Quién vendría a vivir en un lugar así? ¿Quién querría vivir en un estado como Alaska? ¿Por qué es un estado tan importante para Estados Unidos? Al final de este vídeo entenderéis por qué Alaska es uno de los estados más ricos de todo el país y, a la vez, porque sufre una de las crisis financieras más terribles del país. ¡Vamos con ello! Alaska es el estado más grande de Estados Unidos, al menos en lo que a territorio respecta. Ahora bien, tiene menos de un millón de habitantes. Apenas hay carreteras y casi todo el transporte se realiza por avión. De hecho, tiene una de las tasas más altas de pilotos de avión per cápita de todo el mundo. ¿Y qué me decís del clima? En Alaska hace tanto frío que hasta los de Burgos se tienen que poner un abrigo. Vale, esta broma sólo la entenderéis los de España. En invierno, las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados bajo cero y prácticamente todos los productos se tienen que importar desde muy lejos. Todo esto significa que absolutamente todo en este país es ridículamente caro. En otras palabras, Alaska es el último lugar donde nadie viviría. Quiero decir, imaginad que fuerais un millonario y pudierais vivir donde quisierais. ¿De verdad os mudaríais a Alaska? Pues tal vez sí. Alaska es el quinto estado de Estados Unidos en población millonaria. El 6,75% de su población son técnicamente millonarios. Su PIB per cápita es el séptimo más alto de todo el país. 73.000 dólares y todos los años, los alasqueños reciben un cheque del estado sólo por vivir ahí. Y os preguntaréis ¿Pero por qué Alaska es tan increíblemente rico? La respuesta se puede resumir en una palabra. Petróleo. Vale, seguro que nadie se lo había esperado. El zumo de dinosaurio ha convertido a Alaska en la Noruega de los USA. Pero si seguís VisualPolitik con regularidad, ya sabéis que vivir del petróleo en tiempos del coronavirus no es un buen negocio. Atentos. Alaska encara un triple golpe del coronavirus debido a su dependencia del petróleo, la pesca y el turismo Os lo hemos dicho un millón de veces por aquí en VisualPolitik. Los recursos naturales suelen ser más una maldición que una ventaja. Y Alaska no es que tenga un problema de dependencia del petróleo. Podemos hablar directamente de adicción. Así que, en cuanto a los precios del petróleo caen, los alasqueños sufren más que nadie. Y todo esto explica que desde el año 2014, Alaska esté en recesión. Tal cual como lo oís. Mientras Estados Unidos ha estado experimentando un auténtico boom económico, el PIB de Alaska no ha dejado de caer. Y ahora, con la pandemia del coronavirus, las cosas van de mal en peor. Pero la pregunta es ¿Cómo de mal? ¿De verdad la vida en Alaska es tan terrible? ¿Por qué Alaska es tan rica? ¿Y por qué ahora están sufriendo una recesión? ¿Hay alguna forma de acabar con el déficit de su estado? Hoy vamos a responder a estas preguntas. Pero antes, vamos a ver un poco de historia. DESTINO MANIFIESTO Durante toda la Segunda Guerra Mundial, sólo hubo una batalla en suelo estadounidense. Si no contamos con el ataque a Pearl Harbor, claro. ¿A que no adivináis dónde? Pues sí, fue en la batalla de Atú en Alaska. Los japoneses entendieron la importancia estratégica de Alaska y, por eso, invadieron parte de ella durante un año. Con esto, ya nos podemos hacer una idea de lo importante que es este estado, pese a que esté donde Cristo perdió las zapatillas. En el año 1867, Estados Unidos compró Alaska por 7,2 millones de dólares. ¡Toda una ganga, oiga! Básicamente pagaron 2 céntimos de dólar por acre. Por aquel entonces, Alaska era una colonia rusa. Pero, en realidad, ningún ruso vivía por ahí. La población de este terreno eran, prácticamente, en su totalidad, Inuits. Y aquí hago un paréntesis. Los Inuits son lo que comúnmente llamamos esquimales. Pero el término esquimal es extremadamente ofensivo. Así que, ya lo sabéis, por si un día os encontráis con uno. Y diréis ¿Para qué quería Estados Unidos comprarse Alaska? En su momento, este acuerdo fue muy polémico, pero enseguida se recuperó la inversión. En el año 1900, miles de estadounidenses se emigraron a estas tierras, en lo que se conoció como la fiebre del oro. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Ejército del Aire estableció bases por todo el estado, creando más puestos de trabajo y más oportunidades para más estadounidenses que hicieron de este lugar su casa. Pensadlo bien. Alaska está al lado de Rusia y esto era importante durante la Guerra Fría. Sin embargo, el auténtico despegue económico de Alaska llegó en los años 60. En 1959, Alaska se convirtió en el 49º estado de la Unión. En ese momento ya tenían más de 222.000 habitantes, que era tres veces más de lo que tenían en 1940. Pero en 1968 descubrieron enormes yacimientos de petróleo. Sin embargo, la fiebre del oro negro no llegó hasta unos años más tarde. Pensadlo bien. El petróleo de Alaska no estaba precisamente en una zona cómoda y accesible. Estaba en la zona norte, justo donde está la ciudad de Barrow. Y para hacer llegar todo ese zumo de dinosaurio al resto del país, hacía falta construir un oleoducto de 1.300 kilómetros. Echad un vistazo a este mapa. En otras palabras, que en un principio, el petróleo de Alaska era de todo menos rentable. Hasta que un día, las cosas cambiaron. Exacto. En el año 1973, las petromonarquías declararon un embargo de petróleo. De repente, los costes del crudo se dispararon. Y de repente, lo que parecía una obra faraónica se convirtió en una necesidad. Bastaron dos años para que Estados Unidos construyera el oleoducto de principio a fin. Y esto nos lleva de vuelta a Barrow. Barrow es la ciudad donde se descubrió el mayor yacimiento de petróleo no convencional de toda Norteamérica. Así que ya sabéis por qué hay 5.000 personas viviendo en este pueblo. En realidad, Alaska es un territorio lleno de recursos naturales. Petróleo, gas, metales preciosos, bosques, potencial para energías renovables y pescado. La industria del pescado no es cosa de broma. Sólo entre 2017 y 2018, Alaska procesó más de 2 millones y medio de toneladas de pescado. Hablamos de una industria de 5.600 millones de dólares que emplea a 60.000 personas. De hecho, uno de cada dos pescados que se come en todo Estados Unidos viene de Alaska. Alaska también es uno de los lugares con más millonarios de todo Estados Unidos. En otras palabras, que podríamos decir que Alaska es la Noruega de Estados Unidos. Ambos tienen una economía basada en petróleo y pescado. Ambos están en el norte y ambos son muy ricos. Sin embargo, hay una diferencia. La economía de Noruega crece de forma estable mientras que Alaska está en una terrible recesión. Y diréis ¿Por qué? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Cuando el petróleo ya no paga las facturas Si hay un estado con problemas, ese es, sin duda alguna, Alaska. De entrada, tiene un problema de aislamiento que sube los costes de cualquier cosa. Coches, medicinas, comida… cualquier cosa es más cara en Alaska. Incluso la capital del estado, Juneau, está aislada del resto del estado. Es decir, que no tiene carreteras que la conecten con ninguna otra ciudad. Así que la única forma de llegar es mediante aviones o mediante barcos. Desde el punto de vista de los servicios públicos, Alaska es una auténtica pesadilla. Un estado del tamaño de Libia pero con la población de Frankfurt. La densidad de población es terriblemente baja. Y precisamente por estas razones, los lasqueños no pagan impuestos estatales. Tal vez esta sea la razón, por la que tantos millonarios viven por aquí. Y diréis ¿Si no cobran impuestos, cómo se financia el estado? La respuesta es el petróleo y los recursos naturales. Casi todos los ingresos del estado vienen de los royalties que cobran por explotar los recursos naturales y de los impuestos a las grandes empresas. Y diréis ¿Pues oye? No suena tan mal. Solo pagan impuestos las grandes petroleras. Fantástico ¿Verdad? Pues no, no exactamente. Atentos a esta noticia. La producción de petróleo de la costa norte de Alaska tendrá su año fiscal más bajo desde que comenzó el oleoducto. Exacto. El boom del petróleo de Alaska ha terminado. En realidad, ahora mismo se saca el petróleo justo y necesario para evitar que todo el sistema de oleoducto se congele. Y esto ha ocurrido por una combinación de factores. El primero es la competencia. Es decir, Alaska no es el único estado con petróleo. Otros estados como Texas o las dos Dakotas también han tenido sus fiebres del oro negro recientemente. Y estos estados tienen la ventaja de no estar en el Ártico, lo que significa que no es necesario enviar a trabajadores al fin del mundo ni tampoco enviarlo a través de un oleoducto de 1300 kilómetros. Además, el barril alasqueño es uno de los más caros de extraer. Para que Alaska saque un beneficio de su barril, el precio tiene que estar por encima de los 59 dólares. Para que os hagáis una idea, en el momento en el que hacemos este vídeo, el barril de Brent está en 59,89 dólares pero ha llegado a estar mucho más bajo. Y todo esto explica por qué la caída de precios del año 2014 tuvo un efecto tan dramático en la economía de Alaska. Mientras el resto del país estaba creciendo a ritmos del 2,5% del PIB, Alaska empezaba su superrecesión. Su PIB cayó al 1,5% ese año pero es que en 2015 cayó al 8%. Y todo esto significa que el gobierno tenía un grave problema. ¿Recordáis que os he dicho que casi todos los ingresos del estado vienen de los royalties y los impuestos sobre los beneficios de las empresas? Pues adivinad lo que pasa cuando las empresas petroleras, que son las más importantes de la zona, dejan de tener beneficios. De un día para otro, los ingresos del estado cayeron en un 80%. Y si esto es lo que pasó en 2014, imaginad lo que ha ocurrido durante la pandemia del coronavirus. El presupuesto de Alaska apunta al debate sobre los cheques de riqueza petrolera A todo esto hay que añadirle el hecho de que Alaska se está quedando sin petróleo. Se estima que este estado ya ha extraído el 60% de sus reservas. Eso explica por qué algunas petroleras como Conoco Phillips están cortando gastos en Alaska por más de 500 millones de dólares. Pero esperad un momento porque los problemas nunca vienen solos. Alaska es también una de las regiones más afectadas por el cambio climático. El Ártico se está calentando dos veces más rápido que el resto del mundo. Y todo esto implica que la acidificación del océano también puede dar al traste con la única industria que todavía funciona por estos lares. La pesca. Así que toda esa riqueza de Alaska podría desvanecerse más pronto que tarde. Y la pregunta ahora es ¿Qué pueden hacer para evitar el desastre? Pues ahora mismo lo vamos a ver. EL DIVIDENDO ALASQUEÑO Alaska tiene un problema presupuestario de proporciones… jordianas. Esa no la habéis visto venir ¿Verdad? El petróleo ya no da dinero. De hecho, cada vez están produciendo menos barriles. Eso significa que prácticamente nadie paga impuestos y los ciudadanos se están marchando. En otras palabras, que si eres Mike Dunleavy, el actual gobernador de Alaska y estás viendo este vídeo, sólo puedo decirte una cosa. Lo siento. Durante décadas, Alaska construía un montón de infraestructuras y proyectos comunitarios mientras el precio del petróleo era alto. Cuando era bajo, cortaba el gasto y cerraba edificios. Esta vez, los precios no han subido. Y tras años de cortar gastos y consumir los ahorros, los líderes del estado tienen que tomar decisiones duras. Y diréis ¿Pero qué pueden hacer en el gobierno de Alaska? Pues atentos porque existe una solución. Durante todo este vídeo hemos comparado Alaska con Noruega. Pues bien, hay otra cosa que tienen en común. Ambos tienen un fondo de inversión soberano. Veréis, en 1976, durante el gran boom del petróleo alasqueño, el estado creó el Fondo Permanente de Alaska, financiado con todo el dinero que llegaba del petróleo y el gas. Este fondo de inversión está gestionado por una empresa pública. Ahora bien, hay una diferencia. El Fondo Soberano Noruego sirve principalmente para pagar las pensiones, mientras que el fondo alasqueño sirve para… pues nadie lo sabe muy bien. Pues bien, eso de tener un fondo de inversión soberano que no financia ningún servicio público no es tan mala idea como parece. Desde el año 1982, todos los ciudadanos de Alaska cobran el dividendo del Fondo Permanente. Es decir, que sólo por vivir en Alaska, el estado te da dinero. ¿Qué os parece? Y os preguntaréis ¿Pero de cuánto dinero hablamos? Pues hasta el año 2008, los alasqueños cobraban unos 2.000 dólares al año. Se estima que este dividendo ha servido para sacar a entre 15.000 y 25.000 alasqueños de la pobreza. Así que, aunque en Alaska tengan una crisis gigantesca, el fondo ha servido para evitar que se generen bolsas de pobreza. Y diréis ¿Pero cómo de grande es este fondo? Pues hablamos de más de 60.000 millones de dólares. Y por eso, ahora el gobierno está empezando a pensar que tal vez ese dinero se pueda utilizar para tapar todos los agujeros del estado. Atentos. Alaska, que dependía profundamente de los ingresos de las actividades petroleras, tuvo que lidiar con problemas fiscales repentinos echando mano de sus ahorros y cortando el gasto. Todavía tiene un déficit presupuestario de 2.500 millones de dólares para el año que viene. Alaska ya ha reducido el gasto público al mínimo, pero todavía necesita reducir más. Y no parece que el dinero del petróleo vaya a volver. Por supuesto, podrían crear nuevos impuestos, pero eso sería una medida muy impopular. Así que sólo parece que exista una solución seria. Usar los dividendos del Fondo Soberano. Es decir, algunos legisladores quieren usar un porcentaje de los dividendos del fondo para financiar al estado. Podría entenderse como las comisiones que te cobraría cualquier fondo de inversión comercial. Pero en este caso, serviría para financiar el estado de Alaska. Y os preguntaréis ¿Bastaría con esto para resolver la crisis fiscal de Alaska? Y la respuesta es que sí. La empresa pública que ha gestionado este fondo ha hecho un trabajo fantástico. Tienen una cartera muy diversificada, con inversiones conservadoras y un proceso de deliberación muy cuidadoso. Para que os hagáis una idea, a finales de 2016, el fondo estaba valorado en 55.000 millones de dólares. Ahora, 5 años después, ha crecido hasta apunarse en los 67.000 millones. Es decir, que sí, el fondo puede ser más que suficiente para tapar todos los agujeros del estado e incluso dejar las cuentas en superar. Sin embargo, esto sólo es una solución temporal. Por supuesto, con esta estrategia, Alaska puede cubrir su crisis fiscal, pero no su crisis económica. Durante décadas, casi toda la economía de Alaska dependía del petróleo. Pero ahora necesitan diversificar y atraer nuevas industrias. Así que ahora la pregunta es para vosotros ¿Creéis que Alaska terminará usando su fondo soberano para financiar su estado? ¿Podrá Alaska diversificar su economía? ¿Qué industrias creéis que podrían establecerse en este lugar? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitik sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribíos al canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.